Música 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 ¡Gilante el sorteo, como el amigo Luis Tobás! Arriba, 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 arriba! ¡Para la gente de San Pedro! De la que siempre hay un compvere, ¿sí? ¡Para la gente de Santa Vicenza! ¿Dónde están los amigos? ¡Lanne Vicenza! ¡Aví, arriba! ¿Y esto qué dice, qué dice? ¡Un, dos, tres! ¡Santan! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahhh! ¡Viva arriba, arriba arriba! ¡Caste! 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 ¡Defensa! ¡Despérate que vas a ser la gente del barrio baja! ¡Despérate! ¡Juera! 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 Y para los patros, el tradicional Arriba, arriba Resalto Y el campeonato Arriba, arriba Resalto Y para los patros, el tradicional El campeón Resalto Parque, arriba Resalto Y para los patros Y para los patros, el central Y para los patros, el central Resalto ¡Va acá, va acá! ¡Va acá, va acá! ¡Vamos allá! Los barcos de arriba una palma para arriba, una palma para arriba, una palma para arriba, una palma para arriba, y esto es pista, se va a ser Matriz, lo que nunca se va a alcanzar como yo haré, una palma para arriba, una palma para arriba, el sol sube en los años. Matriz, un saludo por el gente, el baje encantado, a Matriz, y esto dice, un, dos, tres, arriba. Es eso, y esto va, la lectura de la chiquita de Láctima, aquí en San Martín, y esto va, la lectura de Láctima, aquí en San Martín, aquí en San Martín, y esto va, la lectura de Láctima, aquí en San Martín, aquí en San Martín, aquí en San Martín, y esto va, la lectura de Láctima, aquí en San Martín, 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vola, chiquita! ¡Fuera! ¡Vola, chiquita! ¡Fuera! ¡Vola, chiquita! ¡Fuera! En aquella coliseira Yo te dejo en un recorrido En aquella coliseira Yo te dejo en un recorrido Cuatro limpas no me quita Y recorre la noche y no me quita ¡Fuera! Cuatro limpas no me quita Y recorre la noche y no me quita ¡Vola, vola, 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 vola! ¡Viva los años de ser! ¡Vamos a los caminos aquí! ¡Ale, amigos, a todos! ¡Y son muy magníficos! ¿En serio? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y se muestra! ¡A la DCEC! ¡Y la DCEC del Valle campana! ¡¡Ahí! ¡Venimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, Chiquita! ¡Venimos a la DCEC! ¡Fuera, por la palma hacia arriba! Que van a estar ofreciendo esta noche Lo que nos presentamos la semana es Lo que chupamos de lunes, lunes Vamos, Juanjito, un saludo para las chicas Y abrazo, claro que sí, vamos Un ratito suelto Ven chiquita, junto de las cámaras Y la quiera, eh Para las chicas, juega, claro que sí Arriba, arriba Sigue, 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 sigue Un, dos, tres, saltá, saltá, saltá Con palmas, con palmas, con palmas, con palmas Y para la gente linda Debe el caracol, la puesta Arriba Para la familia en negro Arriba Arriba Para la familia Arriba Arriba Para el baray Arriba Vamos, Juanjito, del baray Arriba Y por Martillo Savita Y la puerta de Valle encantada Eso Sigue, 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 sigue ¿Dónde están los hinchas de río en el cerroche? ¡Allí está los hinchas de río! ¡Y lo que río en el cerro! ¡Y lo que río en el cerro! ¡Abre dónde están los hinchas de río! ¡Dónde están los hinchas de río en el cerro! ¡Ese es tu pelo, los hinchas de río! ¡Con las patas de arriba, con las patas de arriba! ¡Este tema es que lo falta! ¡Un momento, los hinchas de río! ¡Tenidos de río en el cerro! ¡Hoy de fuerza! ¡Un, dos, tres! ¡Lata, dos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bueno, ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y por la gente de los gachis, ¡Hora, maricones! Abrimos, ¡Arriba! ¡Víctor de la Rauja! ¡Lleve! 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 ¡Víctor de la Rauja! ¡De frente a la tradición de Salta! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Infantérenos de noche! ¡Cuántos fronteras en la parte de R! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Viva! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Dame! ¡Dame! ¡Escatarnos de la casa! ¡No me llores! ¡Vamos! ¡Seguimos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tas! ¡Tas! ¡Dos! ¡Eh! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Y qué suenen? ¿Y qué suenen? ¿Y qué suenen? ¿Y qué suenen? ¡Es hora de ver gente viva de la campaña! ¡En el buche de traerte de vidas! ¡Es hora de ver canciones! ¡Vamos juntos! ¡Arriba, arriba! ¡Esto, eso, eso, eso! ¡Es Palma, más Palma! ¡Es Palma! ¡Es Palma! ¡Es Palma, Palma, Palma! ¡Es Palma, Palma! ¡Es Palma, Palma! ¡Líbanos, azules, el edificio! ¡Vamos, vamos, esto! ¡Y por el favorito es el papo de dentro! Seguimos, seguimos, seguimos 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 Seguimos Seguimos, seguimos 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 Seguimos